Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a SerenityMarkets.com, sesión fuertemente alcista en Europa que está cerrando en estos momentos gracias al poderoso rebote que está teniendo Wall Street en este momento. Tras un susto esta noche después de que AstraZeneca haya tenido el primer obstáculo con las vacunas que está estudiando, por efectos secundarios ha tenido que parar los estudios de momento, ahí los futuros americanos se han ido a atacar las zonas de soporte de las que ya hablábamos en el día de ayer, es decir, las medias de 200 en 4 horas en Nasdaq y en S&P 500 y a partir de ahí lo que ha pasado es que ha entrado dinero en busca del rebote, los soportes han aguantado, no han cedido y nos hemos ido arriba. El S&P 500 en este momento ya está rebotando un 38,2% de Fibonacci y toda la caída. JP Morgan ha dicho que hasta que no pase 3.480, 3.500 no nos podemos fiar, parece que ese es el siguiente nivel de resistencia por arriba importante y por debajo pues mientras no se pierdan los soportes hasta aquí podríamos haber llegado. Según todos los datos en la portada de la web tienen varios artículos al respecto, parece que el mercado no se ha limpiado de manos débiles en ese exceso con las opciones que estaban cometiendo, lo cual es una buena noticia para corto plazo porque los únicos compradores del mercado siguen ahí, lo cual puede fomentar mucho los rebotes, pero a medio plazo es una mala noticia porque la situación de sobrecompra general no se habría arreglado ni siquiera con esta caída tan fuerte.